Canción, mi cielo interior, tu cielo interior también, nuestro cielo interior. Pa, pa, para, pa, 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 eh, viajo por toda la galaxia, al confín del universo, sueño que la fuente del amor debe hallarse tan lejos, eh, y esperando ganar el perdón. Paso la prueba más dura, andando del revés y a través de mi locura, busco fuera mi cielo, necesito un salvador y adoro a cualquiera, menos a mi corazón. Pa, 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 mi cielo interior, hey, tu cielo interior. Pa, 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 yeah. Llego a la puerta del cielo, está llena de visitantes, ja, San Pedro les cobra antes, pero es tanto lo que pide que la multitud lucha por pasar. y se declara hay un motín y al final me consiguen cerrar el portón en mi nariz y buscando la salvación y perdí mi sencillez y dejé a la niñez y a cargo del pasado me quedo allí sentado y en aquel infierno bendito mirando al infinito y empiezo a entender que todo el poder está dentro de mí, dentro de ti mi cielo interior mi cielo interior la ira inunda mis ojos, me hundo al fondo de mí llego a lo más profundo y dejo de sufrir, regreso a casa sereno y descanso en mí y soledad y dejo que la libertad abra mi puerta del cielo detrás del velo mi maestro interior y guarda su entrada abierta abierta y abierta y al amor y al amor mi cielo interior tu cielo interior también nuestro cielo interior ahí está esperando a que nos abramos a él con nuestro corazón mi cielo interior mi cielo interior y al amor y al amor mi cielo interior